La margen izquierda, que hace unas décadas era el tractor económico, es ahora un desierto industrial y un paraíso para las grandes superficies. Fue en los años 80 cuando las administraciones española y autonómica vendieron la reconversión industrial como panacea para afrontar el futuro de quienes vivimos en Escarraldea. Muchos y muchas dijimos que la reconversión iniciada en los 80 fue un fraude que traería desmantelamiento industrial, paro, precariedad y exclusión social. Los datos dan la razón a quienes realizamos esa denuncia. Desde 2009 han desaparecido en la margen izquierda más de 140 grandes, medianas y pequeñas empresas industriales y se han destruido de manera directa más de 5.000 puestos de trabajo. Cabe citar la gravísima situación en la que se encuentran productos tubulares o ACB, buque insignia de la mal denominada reconversión industrial. Entre 2006 y 2016 el número de personas de entre 18 y 35 años en paro ha ascendido en 2.587 a 2.477. En Sestau de 587 a 980. En el mismo intervalo de tiempo el número total de personas paradas en Santurzi ha ascendido de 2.194 a 4.170, es decir, el 18% de la población. Y en Portugalete de 2.177 a 3.781. La precariedad también va en aumento. Mientras que la renta familiar media en la comunidad autónoma vasca es de 40.179 euros, en Sestau es de 30.096 euros. El Producto Interior Bruto per cápita de Vizcaya es de 29.432 euros, muy por encima de los 14.953 euros de PIB per cápita de Portugalete. Podemos quedarnos mirando o ponernos a trabajar en la defensa y compromiso de las instituciones con nuestro tejido industrial y con la dignidad de las personas que vivimos en la margen izquierda. En EHVILU creemos que trabajar por la dignidad es prioritario. Por eso proponemos un plan de emergencia industrial para Escarraldea. Proponemos crear un fondo de 800 millones de euros anuales dirigidos a empresas inspiradas en el nuevo modelo productivo. Las empresas en situación de vulnerabilidad declararían la situación de emergencia industrial para acceder a estas líneas de rescate. Proponemos que la inversión anual en IMASD, tanto pública como privada, sea equivalente al 3% del PIB durante los próximos 5 años de manera progresiva. Junto a ello, se trabajaría en el asesoramiento para la elaboración e implementación de auditorías energéticas y estrategias de eficiencia energética. Es el futuro de la margen izquierda lo que está en juego. Es la dignidad de las personas de la margen izquierda lo que está en juego. Desde EHVILU actuamos con responsabilidad política. Es el momento de fabricar futuro, empleo y dignidad en Escarraldea.